¡Ay, niño! Amarse, se lo llenico Y me quedé en el vacío Sufri yo, porque el amor mío Te llamo a mi corazón Soñando, soñando Soñando, soñando Que se pueda nuestro abrigo Y la raza, como digo, de ese amor Porque se quiere de verdad No existe duda, no existe tiempo Soñando, soñando Y feliz ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Visa el matronzo! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Vamos!